Reducciones JT presenta Tormenta Sonidera Se llama Cumbia Chilango Víctor Hernández Este es tu canción Claro, claro Para todos nuestros grandes amigos Sonideros Y bailenle Rico y sabroso, rico y sabroso Ya pero nuestro gran amigo Eduardo Rojas Allá para mi coñado José Luis Martín y Fernando Que nos escuchan Allá en Guadalajara, Jalisco ¡Uy! 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 Allá para Gustavo Báilele, báilele Y eso está con todo Y echenle sabor Mi Víctor Grupo Tormenta Solidera Solidera Allá para toda la gente que nos está acompañando de Platón Sánchez Báilele, 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 báilele bonito Y no debe de faltar allá Para mi tierra natal Tepetapipan, Platón Sánchez Veracruz 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 Allá para la gente bonita de Macostepetla Y otro de Hidalgo Seguro que sí Báilele, báilele, báilele Para todos los sonideros Y que suene el bajito Eliseo No te quedes atrás, Pancho Que suene ese pianito Échale mi royer Que suene esa bataca Gracias, gracias por el gran apoyo de todas las personas que ya están bailando en esta bonita noche Claro que sí